Sánchez Pérez Castejón Pedro Bueno, este tema de la ley de amnistía es sin ninguna duda el tema estrella de esta semana, el que además lleva coleando desde hace semanas, incluso meses, porque era la gran exigencia de los separatistas para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Siete votos a cambio de la amnistía. El presidente Pedro Sánchez asume la presidencia y paga el precio de la indignidad. Siete por siete votos concede la amnistía. Esa que dos días antes del 23 de julio decía que no nunca jamás. ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía? No, aparte que no es algo futurible. Es que ya llevo cinco años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. 48 horas antes de las elecciones decía eso Pedro Sánchez. Y justo después de las elecciones, cuando vio que era necesario los votos de Junts, aceptó Pulpo como animal de compañía. Absolutamente indigno. Por eso, en el momento de la votación, recibió los insultos y los gritos por parte de las bancadas de Vox de traidor, traidor. Sánchez, Pérez, Castejón, Pedro. Sí. Montero, Cuadrado, María Jesús. Montero, Cuadrado, María Jesús. Sí. Bueno, lo curioso es que el Partido Socialista decidió tener un perfil bajo porque, claro, era tan indigno eso de someter al Estado, a la nación, humillar a la nación ante el chantaje separatista, que mucho mejor el perfil bajo. Incluso el propio presidente del gobierno decidió no asistir a ese debate. Simplemente llegó al momento de la votación. Pero la extrema izquierda siempre se sale de frenada. Y sale Yolanda Díaz diciendo que sí, que es un motivo de orgullo, que hemos conseguido garantizar la convivencia democrática en Cataluña. Votamos hoy con orgullo. ¿Sabéis por qué? Porque nosotras no compartimos que un maestro, una maestra, que ha abierto su centro escolar en Cataluña para que la gente pueda votar, esté hoy procesada. No lo compartimos. Y hemos votado hoy con orgullo y con dignidad para mejorar la democracia. Necesitamos revalidar la fuerza que nos disteis el 23 de julio pasado. Todo de cara a las elecciones del 9 de junio, como es lógico. Bueno, han escuchado a Yolanda Díaz sacando pecho, motivo de orgullo, pero la realidad, la triste realidad, es que ha habido una humillación de la nación, se ha sometido al Estado y se la ha puesto de rodillas y ha habido una victoria de quienes quieren romper la unidad nacional. Así de claro, así de abierto, así de transparente, se muestra a Miriam Nogueira de Junts en el Congreso de los Diputados, por cierto, en catalán. Hoy no se perdona. Hoy se ganó. Se ganó una batalla del conflicte que existe desde hace siglos entre las dos naciones, la nación catalana y la nación española. Esta ley no es perdón ni es clemencia. Es victoria. Es victoria, así lo dice claramente Nogueras, pero es que Rufián también dice que es la primera victoria al régimen del 78. Lo tienen absolutamente claro. Y además, no solo eso, que hemos conseguido una victoria, sino que dicen cuál va a ser el siguiente paso, que es el referéndum. Tienen la autodeterminación. No tienen ninguna duda. Son transparentes. Aquí sí que no mienten. Y hemos avanzado en la reconciliación. Alejandro Fernández, líder del Partido Popular en Cataluña, lo tiene clarísimo. No. Lo que hemos hecho es emponzoñar todavía más la convivencia entre los españoles. ¿Se ha podido ver? Yo, escuchando a Puigdemont, veo cualquier cosa menos reconciliación. Pues nada, que no ha habido reconciliación absolutamente para nada. A todo lo contrario. Lo que se ha hecho ha sido extender el proceso catalán, todo el deterioro institucional al conjunto de España. Y Abascal respondía a Rufián con aquello de que se había truncado por primera vez el régimen del 78. Y Abascal dice, no, no, es muchísimo peor. Ha dicho el señor Rufián al subir aquí que hoy se producía la primera derrota del régimen del 78. Es mucho peor que eso. Hoy se produce la primera derrota y el atentado más grave a los españoles honrados que cumplen la ley desde 1978. ¡Viva España! Bueno, se ha roto el principio de legalidad, se ha roto el principio de igualdad, se ha quebrado la separación de poderes, se ha sometido a la justicia a una humillación inaceptable y se ha colocado a la nación de rodillas por y solo por los siete votos que eran necesarios para la investidura. ¿Estamos ante uno de los peores momentos de la democracia española, Víctor? No, todavía no. Yo reitero, lo he dicho antes en este mismo programa y lo volveré a decir. Ellos lo están definiendo bien. Tú has dicho que el independentismo catalán no miente porque hasta ahora ha dicho y hecho exactamente lo que había dicho. Me explico. Yo antes he dicho que este es el primer paso de la amnistía hacia la independencia. Están en el camino de la independencia. No renuncian en ningún caso a ese paso. Con lo cual, y también ellos han dicho que esta es la primera victoria contra el régimen del 78. Y eso es verdad. Es una victoria. Ahora, ¿es una victoria en una batalla o en una guerra? Es una victoria en una batalla. Y ha habido muchas guerras en las que se han ganado la primera, la segunda, la tercera. Lo importante es el que gana la última batalla. Eso es la única esperanza que yo le veo. Pero, por otro lado, claro, veo a los partidos políticos hablando de reconciliación. Que aquí el objetivo no es la reconciliación, que aquí el objetivo es la justicia. ¿Cómo puede haber un líder...? Sobre todo, hablan de reconciliación aquí, pero luego juzgan toda la época del 36 hasta el 81. Eso no tienen problema en... Pero el que lo ha dicho era del PP. Y por otro lado... Igual, igual. Y por otro lado, veo a Vox más preocupado de las formas. Que yo lo entiendo. Yo he estado en sesiones de esas y entiendo perfectamente los gritos, los alaridos y poco me parece. Pero... ¿Que está Vox preocupado por las formas o el PP? No, que Vox está más preocupado en adoptar la forma adecuada de cara a la galería que en hacer cosas. O sea, recordemos que Vox, cuando no era más que partido político, todavía no tenía representación, fue el que logró que se condenara a esta gente. Recordemos eso. Se está haciendo eso mismo, se está yendo a los tribunales, ¿no? Se está... Ni el PP, desde luego, que ni está ni se le espera. No, Gallardo ha dicho que va a presionar para que Castilla y León presente un recurso de inconstitucionalidad. Que no sé si es el camino más adecuado. Sí, pero hay que... No, no, es que no lo es. Es que encima es darles una victoria. Es un error. Estoy de acuerdo. La ley de amnistía es una ley que vulnera el principio de igualdad entre los españoles. Es una ley que pone al estado de rodillas. Es una ley completamente injusta. Es una ley... ¿Y qué cambia con respecto a otro tipo de leyes que ya se han aprobado? Porque además, si la comparamos, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí, en la que pone a la mitad de la población española subordinada a la otra mitad, por el mero hecho de ser hombre, esta es una ley que beneficia única y exclusivamente a una persona o a 300 personas, que son las 300 casas... No, no, a 1.600. Un segundo, un segundo. Según la Unión Cultural, a 1.600. Perfecto, 1.600 frente a 25 millones. A mí me siguen saliendo los números un poco desubicados. Yo lo que creo es que la ley de amnistía lo que ha hecho ha sido despertar a una sociedad que se empieza a dar cuenta, se empieza a dar cuenta ahora de que los partidos políticos no te van a salvar. Fenomenal un recurso de inconstitucionalidad. ¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad o cuántas veces se han declarado acciones de este gobierno inconstitucionales y qué ha pasado? ¿Y por iniciativa de Vox? Pero Marcial, yo te entiendo... No, ha pasado mucho, hombre, que los estados de alarma se declararan inconstitucionales me parece que tiene una enorme trascendencia. ¿Enorme trascendencia? Una enorme trascendencia... Es que ese es el problema, que vivimos alrededor... No ha servido absolutamente para nada, vivimos alrededor de un... No, no, ha habido un gobierno que ha suspendido las libertades individuales en contra de la Constitución... Que sí, muy bien, para ti la perra gorda, Luis, eso es de una gravedad extrema. Sí, pero a ti no te han devuelto ni los tres meses encerrado en tu casa, ni te han devuelto las libertades vulneradas. Te llevas toda la razón del mundo. Yo entiendo por dónde vas. Pero las sanciones sí. Ya, pero rebobino a la responsabilidad de los partidos. ¿Quién le ha dado el Tribunal Constitucional al PSOE? El Partido Popular. Y además, no hace 10 años que no podían prever que hubiera... No, 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 se lo dieron el año pasado. El año pasado. Entonces, el año pasado les han dado la victoria. Y ahora encima, esta especie de uno, trino y múltiple, como es el PP... No, las comunidades autónomas pueden hacer lo que les dé la gana a las comunidades autónomas del PP. ¿Pero esto qué es? O sea, que encima va contra la lógica de que el PP ha anunciado que cuando lo estudien... Pero entonces usted qué ha hecho los últimos 12 meses. Entonces, o sea, en cuanto rebobinas un poco para atrás y dices... No, al Constitucional. Pero si se lo habéis regalado al PSOE. No, tendremos que analizarlo. Pero si lo tenéis que tener ya más que analizado. Pero es que... No, vamos a ir a Europa y espérate que lo redactamos. Y vamos a retrasar. Pero ¿por qué no lo habéis presentado? ¿Por qué no habéis anunciado que en el momento que esté publicado en el boletín oficial... Que por cierto, a estas horas, que yo sepa, no está todavía publicado. Cosa que es rara. Que no ha pasado por la firma todavía del Rey. Pero a lo que voy, no estamos... Tú le estás diciendo que esto es gravísimo. Llevamos todo el programa diciéndolo. Pero yo no veo... Desde luego, al PP lo veo en lo mismo. De no, un 55 blando, un 155 blando, no me voy a meter. Por Dios, no haga usted el fascista, tal. Y a Vox no lo veo con la misma intensidad que tenía en el año 2017. Pero es que da igual. Es que da igual. Es que da exactamente igual. Por mucho que quisieran, no podrían hacer. El problema no es... Yo no tengo ningún resquemor contra los partidos políticos. Lo que tengo es que me da mucha rabia que nos drenen la energía todos los españoles. Pensando que son la esperanza cuando realmente no son capaces de hacer nada. En la entrada tú preguntabas si la pelota estaba ya en el tejado de los jueces. Y yo pienso que la pelota está en el tejado de los jueces, de los medios de comunicación y de la sociedad civil. Donde no está y donde debemos de empezar a dejar de centrar. A lo mejor como el que ve Lola, por cotilleo. Pero nada más. Porque lo que se ha demostrado es que la utilidad... La ley de amnistía ha salido 177 a 178. La utilidad de los partidos políticos es baja porque la voluntad de los partidos políticos es baja. Si fuera alta... Pero me estás diciendo que Vox no tiene voluntad. Pues parece que no. Tiene menos que en el 17. No puede hacer nada. Tiene menos que en el 17. Está así. No puede hacer nada. Tiene menos voluntad y tiene menos acción. Claro, hombre, claro. Si no tiene voluntad no tiene acción, claro. ¿En qué comunidades autónomas está Vox sosteniendo los gobiernos del PP? Baleares, por cierto. Baleares, Valencia y Castilla y León. Han presentado a esos tres el presunto recurso... Extremadura. Extremadura, ¿vale? Desde fuera, no en el gobierno. En dos de ellos sí que están en el gobierno. En tres de ellos están en el gobierno y en dos no. Con lo cual tenemos todas las variantes posibles. Y en ninguna de ellas... Bueno, en Extremadura, Guardiola lo ha hecho. La primera, alocada. Y digo por qué alocada. Pero Vox no parece que esté siendo el vector que está haciendo que se haga cosas desde las comunidades autónomas. Ya está claro. Eso es número uno. Y eso es un hecho. Pero podría hacerlo a todos los crones. Y un saludo a Manuel. Víctor, que eso está claro. Que yo lo que estoy diciendo en contra de lo que dice Marcial es que podría hacerlo. Yo creo que no. No lo está haciendo pero no tiene obligación de no hacerlo. Podría hacerlo. Yo creo que no. Yo creo que no pueden hacer nada. Yo lo que creo es que no pueden hacer nada. Vamos a otro caso completamente distinto por salir del nudo gordiano este. El de la lengua no. El del caso Begoña. Que ya es un caso. El caso Begoña. Todo el mundo sabía, intuía que ahí estaban pasando cosas raras. Pero hasta que una asociación no presentó una demanda, eso no estalla. Exactamente lo mismo. Bueno, no podía haberlo hecho un partido político. Podía. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no había voluntad. Bueno, pues donde había voluntad era en la sociedad civil. Pero lo está haciendo. Hazte oír. Manos limpias y liberum. Son los que están personas en la causa. Y Vox se ha presentado después. Bueno, si me permiten vamos a hablar con Javier Borrego, ex magistrado de Tribunal Supremo sobre este asunto porque nos interesa también esa visión jurídica. Señor Borrego, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, lo primero, no sé si podemos decir que la pelota ahora descansa en el tejado de los jueces. ¿O previamente descansa en el tejado de su majestad el rey? Bueno, ahora lo que tenemos en España es una proposición de ley de origen fraudulento. Y que, aparte de ser inconstitucional, un bodrio jurídico, algunos lo han definido literalmente como CACA, CACA jurídica, es profundamente inmoral porque no tiene ninguna razón de ser salvo conseguir siete votos. Entonces, hasta ahora ha intervenido un poder legislativo, el Congreso de los Diputados, donde 176 diputados han votado a favor, muchos de ellos que hace un año juraban en Arameo que la amnistía no se iba a conceder nunca, empezando por el propio presidente del gobierno. O sea, con una absoluta falta de valor, de convicción, de hombría, como antes se decía, un poder legislativo en 176 diputados que, he dicho, entre paréntesis, se han cubierto de algo que no es gloria, ni muchísimo menos, sino más bien de tristeza unánime. Luego tenemos un origen, un poder ejecutivo que ya me callo porque lo del poder ejecutivo es denigrante y ahora le toca al poder judicial. Antes, la firma de su majestad, que no se va a producir todavía porque está ausente, que lo podrá, deberá firmar, como la Constitución puede negarse, sí, pero negarse, tendría acompañado de algún acto serio por su parte, yo creo que lo firmará. Señor Borrego, si me permite aclarar este extremo que creo que es relevante, yo creo que su majestad el rey, constitucionalmente, usted me corrige, tiene una obligación, tiene una función moderadora de las instituciones del Estado, en ese sentido creo que debería de no firmar en esa labor moderadora, pero por otra parte tiene la obligación de refrendar las leyes que nacen de la sede de la soberanía nacional. Esos dos principios son contradictorios. Ahora, mi pregunta es, si su majestad firma una ley que supone la anulación de la nación, ¿no deja de ser jefe de Estado de la nación española de alguna manera? ¿No se devalúa? Le cuento una cosa. Estamos hablando, y usted ha dicho, de la humillación de España, etcétera. Vamos a pensar un momento. España no es solamente el poder ejecutivo, no es solamente Sánchez y su gobierno horrible Frankenstein, no. España no es el poder ejecutivo, más un poder legislativo, congreso de los diputados, con 176 diputados, que han cubierto de algo muy sucio de los establos. Es otro poder que también hay, que es el poder judicial. El rey firma lo que sale del poder legislativo a propuesta del poder ejecutivo. Pero no hemos terminado todavía la representación de España. Porque el poder judicial le toca aplicar la ley. A mí cuando oigo decir, no, el poder judicial pondrá trabas a la ley, qué trabas, ni qué ocho cuartos. El poder judicial aplica la ley, y al aplicarla la interpreta. Y puede decir, cuestión de inconstitucionalidad, cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo, literalmente no la aplico. De momento, señor Borrego, lo que sabemos es que los fiscales del Supremo con los que se ha reunido el Fiscal General del Estado para darles instrucciones, ya le han advertido al Fiscal General que no observan posibilidad de aplicar la ley de amnistía en el caso de Junqueras y de Puigdemont por asunto de malversación. Probablemente el Supremo va a presentar esa prejudicial ante Luxemburgo, que no sé si ese es el camino más adecuado, pero lo que se ha publicado en los últimos días es que el Supremo estaría planteándose no reaccionar de manera inmediata. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que reflexionar? No sé qué… Primero, vamos como muy deprisa. Ayer hubo una reunión del Fiscal General con los fiscales del proceso del Tribunal Supremo. Hoy creo que ha habido una reunión del Fiscal General con los fiscales responsables en Cataluña. Hay un esfuerzo por parte del Fiscalía, ¿me permite recordar de quién depende la Fiscalía? Para controlar a los fiscales. Los del Supremo no parece que se vayan a dejar controlar. Vamos a ver qué pasa con las… Creo que son 300 causas que andan por Cataluña. Vamos a ver qué ocurre con los fiscales de Cataluña. A mí el lucubrario lo que van a hacer, no. Porque yo creo que en un momento que dentro de la tristeza, de la infamia, todo… Le voy a decir una cosa, don Luis. Los túneles, cuando son más oscuros, es cuando se acerca al final del túnel y salimos a la luz. El fiscismo está en el final del túnel. No solamente por la ley, por la proposición de ley que se ha convertido en ley hasta que se firme por su majestad. No solamente por la ley de amnistía por siete dichosos, malditos votos. Una ley por siete votos, hecha precisamente por aquellos a los que los beneficia. Y hecha con una eficacia temporal de doce años que se ha ampliado porque se habían olvidado de una ilustre familia que tenía por ahí una causocilla pendiente y había que perdonar porque la pela es la pela. Es lo que se llama legislar con nombres y apellidos a dominem que está claramente prohibido. Hay quien ha publicado un libro que supongo que usted conoce que se llama la amnistía como caballo de Troya de la democracia. ¿Cree que estamos ante ese escenario? ¿Es un caballo de Troya? ¿Estamos destruyendo la mina, el suelo, la estructura de la democracia? ¿O eso va a producir una reacción para recuperar la nación? Para mí, usted me puede decir que soy optimista, pero creo que es el principio del fin. Mire, los abogados, don Luis, utilizamos mucho el escursatio, no me da acusación manifiesta. Fíjese la cantidad de veces que en los últimos días el presidente del gobierno ha dicho gobernar todo el tiempo, incluso me presentaré a las próximas elecciones en el 27, no me van a quebrar, va usted listo si piensa que voy a renunciar. Oiga, no se excuse usted tanto, porque tiene un problema. Yo creo que esto, no soy optimista, creo que, sincero, es el fin del sexenio oscuro y negro del sanchismo en la democracia española. Ojalá, ojalá, ojalá se cumpla ese pronóstico. Una última cosa, señor Borrego, los fiscales del Supremo ya han manifestado su posición y ese gran jurista que es Pepe Álvarez, el secretario general de UGT les ha respondido de la siguiente manera. Quiero que nos lo analicemos. He quedado sorprendido del comunicado de los fiscales del Tribunal Supremo que creo que sería bueno que ellos que son fiscales, que tienen que hacer cumplir la ley, dieran un repasito a la Constitución y vieran cuáles son sus obligaciones, que por cierto no son meterse en política. Si se quieren meter en política, que hagan un partido y que se presenten a las elecciones. Lo que tienen que hacer es silenciar. Bueno, pues eso es lo que decía Pepe Álvarez. Decía que si quieren participar en política que monten un partido político. Algo parecido a lo que también decía el señor Rufián en el Congreso de los Diputados. Ese desparpajo del secretario de los sindicatos de UGT de arremeter contra los fiscales, ¿qué le parece? Yo creo que con todo respeto debíamos abrir una suscripción pública para comprarle un nuevo fular al secretario general de UGT que es que los tienes tan gastados que por lo visto se da cuenta de que eres un secretario de un sindicato y los fiscales son unos señores que han hecho una oposición muy seria, que llevan muchísimos años de distribución y que solamente defienden la legalidad. Mire usted, estamos en un momento que hay un montón de personas hablando como si el pueblo español fuera retrasado mental, idiota. Yo al principio pensaba que eran inteligentes tratándonos a los españoles de retrasados mentales, pero he llegado al convencimiento de que los que son idiotas y retrasados mentales son los que dicen esta parada. Y con todo mi acuerdo, pobres, sindicatos y secretario general hace una manifestación común que se dedica a suyo a cada estado y cada uno a trabajar. Desde luego, zapatero, zapatero a tus zapatos. Señor Borrego, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Bueno, pues enseguida vamos a seguir analizando más temas de esta amnistía y de la posición de PAGE y del Partido Popular que da mucho juego. Pero antes quiero darles un consejo sobre Simbioline. No sé si saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas y que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacia Mundo Natural o directamente en la web www.parafarmaciamundonatural.es o bien llamando al 91-446-0000 Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Bueno, ahora sí, nos vamos a una breve pausa publicitaria y a la vuelta analizamos todos los detalles que nos quedan pendientes de la ley de amnistía y el caso Coldo. ¡Ya no! Los jueces españoles, la Fiscalía Europea, es vergonzoso. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Ya no! Los jueces españoles, la Fiscalía Europea, ¡es vergonzoso! Enseguida hablamos sobre el caso Coldo y también sobre el caso Begoña porque ha habido novedades muy importantes. Ya saben que finalmente se conoció que Begoña Gómez está imputada, investigada, se dice ahora, por todos los presuntos casos de corrupción, de tráfico, de influencias. ¿Traficaba influencias con quién? Con su marido, si es que las traficaba, el presidente de gobierno. Y ese asunto fue escondido por el presidente en la famosa Carta a la Ciudadanía. Un asunto suficientemente indigno como para presentar su dimisión. Pero enseguida lo vamos a analizar. Antes quiero que veamos algunos asuntos sobre el tema de la amnistía porque todas las comunidades autónomas se han lanzado a anunciar que van a presentar recursos de inconstitucionalidad. Lo ha hecho Extremadura, lo ha hecho Ayuso en Madrid, incluso Paje también ha sugerido que va a preguntar a su consejo consultivo pero que su objetivo es presentar recursos de inconstitucionalidad. Pero también tengo que decir que el perdón no se contrata. El perdón no se contrata. Se da o no se da. Pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chandaje. Por eso tengo muy claro que mi discrepancia es una discrepancia que seguirá adelante independientemente de la acción de la justicia. Palabras bonitas pero que contrastan sin embargo con su posición de que Lambán que votó que no quiso refrendar la ley de amnistía y que fue sancionado por el Partido Socialista según Paje estaba bien sancionado porque dice que no se puede quebrar la disciplina. ¿Ah no? Y entonces esas palabras a cuento de que vienen. Marcial. Yo empezando por la porque de un socialista me fío lo justo cuando me da la hora y todavía tengo que chequearlo cuando él dice que va a consultar con su comité consultivo me acuerdo de cuando Sánchez se reunía todas las semanas con el comité de expertos él decía que se había y aprendía mucho de ciencia decía comité de expertos que se demostró que luego no existía yo de Paje me creo todavía menos yo creo que es un que es un personaje que lo tienen ahí como el Relaciones Públicas para que se vea que en el Partido Socialista hay voces discordantes me creo mucho más a Lambán que se ha jugado ahí el puesto que a Paje que va es un poco como Zayda Cantera que primero vota y luego se va no, vete primero antes de votar si realmente es en conciencia pues primero pon tu conciencia al voto Lo de Zayda Cantera me parece que es muy interesante porque no sé si revela el malestar que existe en el ejército No, nada que ver porque para empezar doña Zayda Cantera no representa en ningún caso ni al ejército ni a las fuerzas armadas ni siquiera a los reservistas de obligado disposición y nunca lo ha hecho No, lo digo porque a lo mejor ella no puede regresar a un cuartel porque la mirarán mal No, ya no puede porque ya no hace siglos que no pasa por un cuartel y no puede volver y además todas las cosas que ha dicho hecho y ejecutado como en su disciplina política del PSOE dice muy poco de ella ya no como oficial sino ya ni siquiera como personal Yo te digo Zayda Cantero yo he convivido con ella en el ámbito del Congreso de los Diputados y es una de las peores personas que yo me he podido encontrar y mira que hay malas personas en el Congreso de los Diputados pero esta es una tipa radical insultante es de lo peorcito que puede haber con lo cual sale ganando el PSOE cosa que no me alegra pero además es que lo que tú dices lo ha hecho incluso hay gente por ahí diciendo no, que bien así una que no ha votado no, no si la que no ha votado es una de Podemos de Andalucía que no se sabe muy bien por qué porque de los 7 votos necesarios solo ha habido 6 entonces era una cosa un poco rara el problema de Paje es que también me parece una de las peores personas que hay en política vamos a ver a mí me toca mucho las narices y podría utilizar otros términos aún más fuertes estos pomposos de la nada estos mentirosos de la palabra llena estos falsarios de la declaración con la bandera de España atrás vamos a ver este tipo es un mentiroso compulsivo mentiroso compulsivo que lo hace sencillamente porque el día que dijera algo alineado con Pedro Sánchez es que no sale elegido al día siguiente ni de broma y que sabe que está de milagro igual que a Pedro Sánchez le criticamos que sobrevive a toda costa haciendo lo que haga falta Paje no hay que dejarle pasar ni una aunque diga la verdad es como los relojes rotos los relojes rotos antiguos dicen la verdad dos veces al día pues Paje dice no dice ni siquiera dos y a mí me indigna mucho que pensemos y que caigamos en la tentación de que hay un socialista bueno ya sabemos que no es que este señor encima adopta la posición le pasa un poco como le pasaba al antiguo presidente a los antiguos presidentes de Extremadura que también han cogido esa posición de yo el día que se pacte con los con los terroristas yo dejaré el PSOE ¿cuántos expresidentes extremeños han dejado el PSOE? cero o uno o ninguno pero esto pero esto pero esto obedece fundamentalmente no a un interés o una preocupación en el caso de que Paje efectivamente quisiera dañar de alguna manera a Sánchez o quisiera estar en contra o opinar en contra de lo que dice Sánchez no es por un interés superior no es por un interés de España o por es porque para el partido socialista para la izquierda en general su patria es su partido y todo se mueve digamos que se desdibuja las fronteras en España y pasa y pasa de de lo que es su partido a lo internacional y todos todo se reduce a las luchas de poder internas y lo que está haciendo Paje es posicionarse está pues buscando como en las maratones te vas posicionando mientras tal para cuando da la salida y cada uno se está posicionando como puede para el partido para el votante y para el militante del partido socialista Pedro Sánchez es un héroe da igual lo que haga mientras se mantenga en el poder es un héroe porque se mantiene en el poder no se piensa en España ni en el bien de la patria no sé si antes se pensó en algún momento en el partido socialista hubo yo lo dudo bastante pero desde luego ahora no ahora Pedro Sánchez es un héroe porque se está manteniendo en el poder y si para eso tiene que mentir que mentir ole tus huevos señor Sánchez porque lo has hecho muy bien porque así no gobierna Pepe y Vox así no gobierna el fascismo y así no tal no sé qué bueno muy bien don Pedro Sánchez entonces Paje lo que está haciendo ahora es eso es como en las regatas posicionarse colocarse para poder salir el primero en el momento que en el momento que se da el pistoletazo y salía mientras tanto que no paso de la línea ni de broma vamos ya ya postureo total y realmente frases muy bien colocadas un actorazo como también lo es Pedro Sánchez pero con muy poco fondo hay otras declaraciones que nos han llamado la atención de esta semana y son las del el señor Bendodo donde anuncia que los presidentes del Partido Popular de Comunidades Autónomas podrían presentar recursos de inconstitucionalidad ya luego si eso evidentemente cada presidente de Comunidad Autónoma al menos los del Partido Popular defenderían la igualdad de todos los españoles y plantearían el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional pero evidentemente todavía hay que dar unos pasos jurídicos previos todavía hay que dar unos pasos jurídicos previos aquí estamos esperando otro IAN es el Partido IAN es el PP IAN el condicional no lo ha dicho diciendo pondríamos una defenderíamos o sea no vais a defender la igualdad de los españoles los presidentes podrían podrían presentar un recurso eventualmente si llegara el caso pero yo entiendo de momento hay que estudiar el asunto que es lo que hay que estudiar pero porque no lo habéis estudiado ahora no pero si que la humillación ya se produjo el jueves que es lo que hay que pensar es que llevamos un año es que vamos a ver lo que he dicho antes en este mismo programa es que hace un año que se anunció que iba a haber una amnistía que puñetas han estado haciendo los servicios jurídicos del PP desde hace un año que puñetas han estado haciendo los servicios jurídicos de las autonomías en manos del PP desde hace un año que puñetas han estado haciendo los servicios jurídicos de las autonomías en manos del PP y de Vox desde hace un año y luego por otra parte están planteando están planteando recursos de inconstitucionalidad como la gran actuación Que yo jurídicamente no sé si es la mejor opción Porque el Constitucional Está controlado por quien está controlado Luego, el camino del Constitucional Es el hito de bendición casi seguro Pero yo, perdonad Pero insisto en mi mensaje De que estamos centrando el foco en los partidos En quien deberíamos estar centrando el foco Es en sociedad civil, me importa mucho más Y lo digo totalmente en serio, lo que diga Sacabat Que lo que diga el Partido Popular Porque lo que dice Sacabat al final se hace O lo que diga, si de repente ahora dice Que va a plantear una demanda En la Fiscalía Europea Yo eso me lo creo Porque sirve para algo El problema es que los partidos ahora mismo Tanto Partido Popular como Vox Lo que están es vendiendo un mensaje Que no sirve para nada Si todos sabemos que, como tú dices, es un recurso de inconstitucionalidad Ahora mismo no sirve para nada Pero tienen que vender el mensaje Y todos los medios estamos pendientes Están pendientes todos del mensaje que están colocando Me importa mucho más que va a hacer la sociedad civil No solamente que Marcial no sirve para nada Sino que a lo mejor sirve negativamente Porque si hay una bendición de la ley de amnistía Probablemente en Luxemburgo digan Oye, si el Constitucional lo ha bendecido Aquí pasa y es por gloria Claro, es una cuestión de tiempos Entonces, el plazo de lo de Luxemburgo Puede llevar hasta uno o dos años Pero antes, ¿a qué velocidad va a ir Conde Pumpido? Que repito, está en su posición de poder En el Constitucional Gracias al PP y al PSOE Al PSOE y al PP Tenemos el Constitucional que tenemos Porque el PP le entregó al PSOE En una noche mala, uno Y en otra tarde mala, otro Televisión Española y el Constitucional Y eso le va a hacer que Conde Pumpido Va a tomar una decisión Que seguro que tiene ya los deberes hechos Que va a ir a toda velocidad Y que va a determinar Decir que sí, que es Constitucional Y eso es meterle un palo en la rueda Eso que va a hacer Santa Isabel Díaz Ayuso Y la señora extremeña Que no me gusta decir su nombre Porque luego dice que se enfada Cuando la mencionan Y por cierto Pero es que encima no hay ni idea de criterio Esto es como si saliera un equipo de fútbol a jugar Y los defensas no hacen lo mismo que los delanteros Y no juegan en el mismo sentido Entonces, ¿cuántas comunidades autónomas tiene el PP? El mayor poder autonómico que ha tenido jamás el PP Y A, no han hecho los deberes Y B, no van a hacer todos lo mismo Porque claro, el mensaje que podríamos estar mandando Al tribunal constitucional es Ojo, que todas estas comunidades autónomas Están rebelando contra la inconstitucionalidad del proyecto Por cierto, Galicia no ha dicho nada, ¿no? La Galicia callada es como chuchos Cuidado El señor Rueda no quiere salir en la foto El señor Rueda Que ya te digo yo también Que el señor Rueda Pues porque nació en Pontevedra Pero llega a nacer en Bilbao Y estaría en la zona más radicalizada del PNV Sí, sí En fin Esa es la situación que estamos viviendo Creo que tenemos oportunidad de hablar con Pablo Cambronero Exdiputado de Ciudadanos Señor Cambronero, muy buenas noches Hola, muy buenas ¿Cómo estamos? Un placer saludarte Bueno El placer es mío Has publicado recientemente un libro que se llama Una hormiga contra el sistema Donde resumes algunas de las preguntas parlamentarias Que planteaste en tu época de parlamentario, de diputado Te dijeron que la capacidad que tenía un diputado Una vez que saliste de Ciudadanos De hacer actuación política era la pregunta Y la utilizaste Vaya que sí la utilizaste Pues sí, la utilicé La verdad que la utilicé compulsivamente Porque tampoco me dejaron hueco a mucho más Ya que mis derechos Como ya tantas veces he dicho Y también con usted, don Luis Pues fueron coartados de una forma inconstitucional Es cierto que debería haberlo metido en el Tribunal Constitucional Bueno, hemos tenido algún problema con esa conexión Vamos a intentar recuperarla Porque muchos de los asuntos que trata Pablo Cambronero en su libro Resulta que son de rabiosa actualidad Él desde el 23 de julio no es diputado Pero muchos de los asuntos que aparecen en su libro De sus preguntas parlamentarias Ya estaban entonces Estaba el caso Coldo Estaba el caso Begoña En fin, todos los asuntos de corrupción De la corrupsoe Que están aflorando ahora Ya estaban en la época En la anterior legislatura Lo cual es inquietante Porque, Víctor, hasta ahora no han aflorado ¿Por qué han estado sumergidos durante tanto tiempo? Porque han estado ahí Han estado Y le mando un abrazo a Pablo Que además es un gran compañero y amigo Y persona con la que tuve Larguísimas conversaciones en el Congreso Pues porque las preguntas parlamentarias ya no sirven para nada Salvo cuando ahora Pablo Que es una hormiguita Y era la hormiguita vecina De escaño además Pues era lo único que le quedaba Y ahora queda claro que Lo que estaba diciendo hace un momento Pablo, él solo estaba haciendo una serie de preguntas Que estaban haciendo algún diputado De otros grupos parlamentarios O estábamos haciendo otros grupos Y que no han hecho Aquellos que tienen todo el poder Que tienen todos los equipos jurídicos a su disposición Para preparar la resistencia A eso que era evidente Sí, sí, sí Entonces te pregunto ¿Cómo es posible que un diputado suelto Sin ningún tipo de protección Sin asesoría jurídica Tengan esa actividad? Pues porque tiene ganas Porque aquí lo que falta es voluntad Bueno, hemos recuperado la conexión Con el señor Camboranero Pablo, gracias de nuevo Muy buenas noches Bueno, estábamos diciendo Que muchos de los casos de corrupción De los que estamos hablando ahora De caso Begoña, caso Coldo Ya estaban en Están reflejados en tu libro Pues sí, sí, sí De hecho Hoy precisamente hacía alusión En la red social X A la pregunta que yo presenté Sobre el Africa Center Los negocios de la mujer Del presidente del gobierno Y de las relaciones Nuevas relaciones internacionales Que habían surgido a raíz De esos negocios También del Africa Center En el instituto de empresa Que dirigía esta señora Entonces resulta muy curioso Que hace dos años Porque estas preguntas son 2022 Y estaban basadas en informaciones Que iban saliendo también A través del BOE De las ayudas públicas Y de los negocios Que se estaban viendo ya Venir por todas estas personas Entonces, claro Las preguntas estaban atinadas Por lo que estoy viendo Muy atinadas Y además Iban dirigidas A la línea de flotación Precisamente del gobierno Que ahora Bueno, pues Está sufriendo Estas consecuencias De que se han Abierto procedimientos judiciales E incluso Comisiones de investigación Con lo cual Bueno, pues Estábamos en la senda correcta Nuestras sospechas eran ciertas Aunque es cierto Que no se nos contestó a nada Por cierto También quiero mandar Un saludo tremendo A mi gran amigo Víctor Que anda por ahí Le he escuchado así Cuando se ha cortado la conexión Un abrazo Porque Hemos trabajado juntos Aunque a veces Yo le he fusilado Alguna pregunta Que le nacía Le nacía en el escaño Yo se la he fusilado Y la he dado por escrito Así que La verdad que Fue un honor Estar ahí Estar a su lado también Y trabajar con él Que algo trabajamos juntos Así que Os fusilabais Las preguntas Ese cotillo No lo conocía Sí Víctor Lo puede corroborar Que alguna reflexión Al aire suya Se verbalizó Se hizo por escrito Al día siguiente Con mi firma Se trapo esa pregunta Por no poder atender Está muy bien Bueno Pablo Esta semana hemos conocido Que La mujer del presidente Está imputada Desde Al menos Por lo menos oficialmente Desde el 22 de abril Aunque ella Designó abogado El 9 de abril Sin embargo En la carta a la ciudadanía La famosa pistola presidencial De Pedro Sánchez El día 24 de abril No dice absolutamente nada En las entrevistas posteriores A su reflexión A su supuesta reflexión Dice que Ha estado reflexionando Y que sufre mucho Y que su mujer está siendo acosada Pero no dice absolutamente nada Y lo último que dice Es que su mujer es honrada Oiga Que está siendo investigada No, claro A ver Si tú puedes decir Lo que tú quieras De tu santa esposa Pero su mujer Está siendo investigada Y hay que recordarle Las declaraciones Que él hace Él mismo hace Cuando hay alguna persona De otro partido Con la condición Y ya no con la condición Incluso ya con la mera sospecha De que haya habido Algún procedimiento Que pueda iniciarse Pues ya con el procedimiento Iniciado Con la posición procesal Investigada Ya corroborada Sigue saliendo De esa manera Tan impune Y tan Desvergonzada A decirnos Lo que nos dice Bien, vale De acuerdo Pues ahora Habrá que tratar A esta persona Igual que él Ha tratado A todos los demás También sabemos Cómo ha llegado Al gobierno Pero también Yo quería remarcar Cómo maneja La escenografía El show Cómo monta el show Cómo nos mantiene Atentos al show Que Truman Que nos monta Y que al mismo tiempo Pues que nos hace Entrar en el marco Que él quiere Que estemos En cada momento Lo cual Es llamativo Es brillante Por su parte Pero es terriblemente Bueno, es terrorífico Para los que creemos En esta democracia Y no creemos En este show Sino en unas instituciones Limpias Pero bueno Es lo que tenemos Ahora mismo La amenaza está servida Estamos en jaque Y a ver qué hacemos Pablo, tú lo has vivido En carne propia Ahora lo estás viendo Como un observador Casi privilegiado Por la experiencia vivida ¿Tienes la sensación De que se está produciendo Un deterioro Una degeneración En la institucionalidad democrática? ¿Deterioro? Sí Aprovechado Intencionado Intencionado ¿Intencionado por quién? Intencionado por muchos factores Por muchos actores Diría yo más bien Ten en cuenta Que bueno El ambiente del Congreso Se convierte en irrespirable Por momentos También por la situación Que se estaba viviendo Pero todas estas amenazas Ya se conocían De hace años Es decir Yo ya estaba en el Congreso Cuando estas amenazas Estaban activas Y la subida de tono Lo que hace Es que se genera Una polarización evidente Y esa polarización evidente Pues tiene gente Que la aprovecha Y gente que no la aprovecha Entonces ¿Qué pasa? Bueno Pues yo estoy viendo Que hay un exceso de Vamos a decirlo así Una escenografía Muy radical Del Partido Socialista Con respecto Por ejemplo A la posición de Vox O a la del PP Especialmente con Vox Porque es al que Ellos ponen Como el enemigo Público número uno Y todos sus diputados Si nos damos cuenta Y si analizamos los discursos Tienen tendencia A subir cada vez más el tono Cada vez más el tono Ahora ya Como lo de extrema derecha Que se empieza a quedarse Un poquito descafeinado Empiezan a hablar De filonazis Empiezan a hablar De nazis abiertamente De fascismo Ya es acervado Ya además La presidencia de la Cámara Ejerce una Una complicidad manifiesta Como pudimos ver También en la sesión de ayer Pues en fin Estamos viendo que Están subiendo tono Porque creo que Hay mucha gente Que le interesa Subir ese tono Para que no lleguemos A hablar de lo que realmente Está pasando Sino que nos quedemos En las formas Muy preocupante Bueno ¿Cuál crees tú Que va a ser el futuro Inmediato Después de la aprobación De la ley de amnistía ¿Crees que La esperanza Está en la justicia En Europa? Bueno La esperanza Siempre ha estado En la justicia De hecho De ahí viene La tentativa Por tierra Mar y aire Tentativa 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 cuasibélica Del gobierno Para controlar El Consejo General Del Poder Judicial Su explicación Está clara Es evidente Que si controlan El Poder Judicial Esto se va a parecer Demasiado ya A una dictadura Y es evidente Lo que se decide Tendió Esta indignidad Y todavía se permite Salir a la calle ¿Cómo es posible? Ha mentido Se ha reído De todos los españoles Cuando escribió Esa famosa carta Sabía Que su mujer Ya estaba imputada Y no lo dijo En el amor Y en la guerra Todo vale Y en este caso Y en la política Y Pedro Sánchez Lo ha hecho muy bien Si yo fuera votante Del PSOE O militante Del PSOE Insisto Le estaría aplaudiendo Es contento De que el presidente Mi presidente Lo ha hecho tan bien Que se ha reído De todos los españoles Porque no gobierna La ultraderecha Yo me pongo En la posición De una persona Que no tiene Valores morales Y lo que pienso Es Está asegurando la victoria Sobre todo Está garantizando Que no gobierne En la ultraderecha Me parece fantástico Lo está haciendo muy bien Y esa carta Fantástica Un ejercicio perfecto De política Yo pienso Que Cada vez más La vida Política de Pedro Sánchez Se parece más A una película De Tarantino Y Está lleno de sangre Está lleno de asesinos Está lleno de robo Está lleno de corrupción Está lleno de sexo Y de Y de Y de drogas Pero es que de encima Se parece Concretamente a la escena De cuando les disparan En Pulp Fiction Y yo creo que ahora Con lo que sabemos La realidad es que Pedro Sánchez Estuvo a punto de morir Políticamente Esa semana Y de repente Le ha salido también La jugada Que de repente Como en Pulp Fiction Cuando les disparan Y dicen Miren así Que estamos vivos Me han disparado Y estoy vivo Con lo cual se viene arriba Y si esta fuera la primera vez Pero ¿Por qué crees ¿Por qué crees que estuvo A punto de morir? Porque creo que Él estaba a la desesperada Él no tenía todo el control De la información De hecho algo ha fallado En el sistema Porque No hemos sabido hasta ahora Que estaba imputada En el sentido Es decir La información Al revés Al revés Ha funcionado todo muy bien Porque esa información Ha aparecido oculta Lo sorprendente A manos de Pedro Sánchez Claro para él Pero hasta él pensaba Esto es tan gordo Que hasta me lo van a sacar Esta tarde mañana Con lo cual ya la situación Va a ser insostenible Y que esto me pille Disfrutando Y Víctor Lo sorprendente Es que esta información La haya soltado la sexta No la ha soltado la sexta La ha soltado Un periodista Más cercano Lo que pasa es que No se atrevió a lanzarla Y la ha vendido a la sexta O sea, perdón La ha sacado la sexta Pero la información Se la han vendido a la sexta Bueno, sí, sí Pero vamos a ver La información ya estaba publicada antes Sí, sí La publicó es diario, por ejemplo Sí, sí Ya bueno Pero como eso era la fachosfera Entre comillas Pues eso no tenía ninguna importancia Pero ahora lo publica La información la lanza La sexta Fuego amigo Bueno, pues eso es como Como un ripa A Pedro Sánchez O no Que la sexta Quiera matar Porque esto es un asesinato A Pedro Político me refiero A Pedro Sánchez Pero como en las peles de Tarantino Han disparado Y él mira atrás Dice ver los agujeros en la pared Y él no tiene ninguno Entonces es lo que estoy yendo Que tiene encima A mí lo que me sorprende Es que una información de este calibre No haya pasado demasiado Porque el presidente Lo que ha quedado en evidencia Es que el presidente Se rió de todos los españoles Eso es inaceptable Eso lo tenemos claro Y del Rey Esto es el principio de Lili Y del Rey Cuanto más dura una institución O un producto O un edificio O un político En el gobierno Más tarda en caer El hecho de que Y sobre todo una persona Como Pedro Sánchez Que su objetivo Es permanecer en el poder No tiene una idea Para España Y su objetivo Es permanecer en el poder No va a implosionar El que espera Que un buen día Salga Pedro Sánchez Diciendo Me habéis pillado Dimito Que no lo espere No va a implosionar Va a ser una degradación Con momentos de esperanza Con momentos de desesperanza Con momentos de tal Ya se ha producido No tiene posibilidad De aprobar presupuestos Hay una situación de debilidad Espectacular La única ley Que ha salido Es la de la amistad Claro Y es la única Y parece que será la última Por cómo se está poniendo Junts Pero bueno El que espere Que esto va a implosionar No va a implosionar Es verdad que la degradación Se está produciendo Pero todavía Y a la vista está No hemos llegado al punto En el que esto se desmonte Una cosa que estaba viendo Ahora mismo Estaba mirando Los delitos Por los que Encarcelaron Durante siete años Y luego redujeron la pena A cinco años A Iñáqueur Dangarín Y no difieren mucho Salvo algunas cosas De delitos fiscales De los que ya está Denunciada Begoña No difieren mucho Por lo que está siendo Juzgada Begoña Sin embargo La 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 Tesis O sea Todo el progresismo Está Bueno Es que me hace mucha gracia Porque el otro día Salía la portada Del país Decía que La juez había imputado A Piqué Y sin embargo Begoña no está imputada Está investigada En la misma portada Con los mismos Con los mismos cargos Y el mismo Y el mismo Asunto El país decía Que Begoña estaba investigada Y Piqué está imputado O sea En general Se ve que están todos Muy desconcertados Y el problema es Que ya El submarino No cabe en la piscina Y empieza a haber Voces discordantes La entrevista De Felipe González El otro día En el hormiguero Le hizo más daño De lo que le ha podido hacer Cualquier cosa En la historia Por eso Por ese barrio Va el periodista Cercano a Pedro A Felipe González Que es el que le El que le vende La información Se traspasa De nuevo Por no poder atender Claro Porque en el país Y no doy más datos No lo podía sacar Claro Pero eso Poco a poco Van saliendo cosas Es verdad Que es un sistema Muy difícil Hay demasiadas Demasiadas mentiras Y demasiada gente Que soporta secretos Y además Da la sensación De que todo está planificado Que hay una estrategia Detrás de todo esto Pues a lo mejor Hay mucha gente Tratando de mover el suelo Pero el juez Parece que es firme Ha encargado Dirigencias de investigación A la UCO Ha encargado nuevas dirigencias Después de que admitiera La querella De actio ir La audiencia provincial No ha asumido el caso Y ha dicho Que el juez Lo está haciendo Estupendamente bien Que sigue instruyendo Bueno Yo creo que Si la instrucción Sigue adelante Yo creo que El horizonte penal Es espectacularmente Negro Para la mujer Del presidente Y políticamente Muy difícil Para el presidente Porque ¿Qué dice el código ético? Porque Si hay tráfico de influencias ¿Con quién trafica influencias? Claro Obviamente con el presidente Del gobierno A quien se está investigando Sin pasar por el supremo Al presidente del gobierno Claro Porque la mujer No existe Sin Pedro Sánchez Exacto Por lo tanto Eso ya llegará Es un combo Pero una vez que está Todo instruido El supremo ¿Qué va a hacer? Pues ya Dos más dos son cuatro Es que ya Nunca jamás podrán ser 22 Pero una ventaja De que sea la sociedad civil La que lo está haciendo Y estamos hablando de Hazte oír Liberum Manos limpias Es que Están en distintas causas Porque no hay una sola causa Con Begoña Está la causa directa Del tema Este que estamos viendo Que incluye a Globalia Aldama y tal Está la causa De las propias mascarillas Lo que sé El llamado caso Aldama Pero en realidad Es el caso Coldo Para entendernos Pero es que ahora vienen Otras causas Que también son de Begoña Y que la sociedad civil Están viendo a ver Quién engancha Porque está también La de La patente con dinero ajeno Es que ahora La sociedad civil Le va a meter cuerno A La universidad complutense A la universidad complutense A Google A Indra La patente con dinero ajeno Es increíble El que sea empresario El entender Que tres empresas Con la capitalización Que tienen estas tres empresas Que son Indra Google Y Telefónica Hagan una UTE De facto Para desarrollar un software Por valor de 70.000 euros Pero es peor Pero es peor Y además Luego han declarado ya Que se retiran Por motivos De incumplimiento Del código ético Ergo ya Que he dado la prueba De que estaban incumpliendo Del código ético Y era tú Cuando sientes Delante del juez Al Al que mande en Google En España Que desconozco quién es Cuando sientes A Payette Delante del juez Y cuando sientes A quien quiera Que mande en Indra Pero quieres saber Quien mandaba en Google En España No, no, no Pero cuando te expliquen No, pero si se van a atrever A decir No, había un problema No, pero es el de ahora No el que hizo En su momento Era militante Del partido socialista Se van a atrever a decir No, había un cumplimiento De código ético Porque aquí lo que había Era la corrupción Y tal Sabiendo que con quien Se están metiendo Es con el presidente del gobierno Salvo que sepan Que el presidente del gobierno Va a tener un recambio No nadie lo va a hacer Telefónicas no lo va a hacer ¿Por qué? Porque está regulado Los tiempos son importantes Lo que estoy diciendo Es que quien tomó Esa decisión en Google No es el que ahora Está en Google El que tomó la decisión De retirarse El que tomó la decisión De entrar y retirarse Pero es que encima Esto es como Es como el que le pillan En un tráfico En un control De estupefaciente Y dice Que droga ni que droga Y pues eso Ya sé Lo que estoy buscando Porque has incumplido El código ético Luego has dejado la prueba Y a la Complutense Entonces Los que están al mando No soportan La pena De una declaración Ante el juez Porque es que son Y además dos de ellas Empresas controladas Y probablemente con esta gente Ya saliente Es que en Indra Hay una batalla Por el control de Indra Es que ahora mismo Hay una batalla Por el control de Telefónica Es que hay una batalla Por el control de Google En España Y hay una batalla Evidentemente Por el control de la Complutense Como una de esas sedes Apasionante Y sin embargo Y sin embargo La tesis La tesis más importante Por parte de Moncloa Y de periodistas Es que El gran peligro No lo tiene Pedro Sánchez Por el caso Begoña ¿Por qué? Lo tiene por el caso Coldo Ya Que ahora ya lo están llamando Casa PSOE Que ahora ya está siendo Investigado por la Fiscalía Europea Que no sé si eso Complica más el horizonte Para Pedro Sánchez ¿O no? Exacto Y que hay mucha información ahí Que todavía no ha salido Que tiene que salir Hay muchas investigaciones De la UCO El volcado de los más de 100 móviles El tal Toda esa información Que tiene que salir Eso es lo que verdaderamente Va a hacer daño Y estamos solo En las mascarillas No estamos todavía En el material sanitario Profesional Y no estamos todavía En las vacunas Ya Eso explica la obsesión Del Partido Socialista De controlar la justicia Me imagino Ahora Víctor Una última cosa Tú planteabas Que la gran ventaja Y Marcel también lo decía Es que todo esto Lo está moviendo La sociedad civil El argumento No es el inverso Porque si fijasteis En la sesión de control Del pasado miércoles La primera respuesta De Pedro Sánchez fue Hazte oír Manos limpias La motosierra Netanyahu Oiga que parece Que la política Señor Feijó Se lo hace la extrema derecha O dicho de otra manera El discurso Que está generando Sánchez es Oiga ¿A quién me está atacando? La extrema derecha Los radicales De los radicales ¿A quién? A mí ¿Por qué? Porque soy el progreso Pero entonces Esto no soporta El test del algodón Lo primero Si no quiere Fijo Que le pase eso Que mueva el trasero ¿Vale? Porque Si te acusan Te lo están haciendo otros Hazlo tú Llamado a las Tus comunidades autónomas Y que hagan lo que tengan que hacer A la vez Y no se pongan a hacerlo ahora Pero mira Pero qué pasa Que es que Los del Iberum Son extrema derecha Los de Acte oír son extrema derecha Los de manos limpias Son extrema derecha La UCO Es extrema derecha El fiscal Es extrema derecha Bueno ese no Ese lo tiene controlado El juez Es extrema derecha Peinado Es que Todos los jueces Que les toca por sorteo Son extrema derecha A ver Ya sabemos Que no se sostiene Argumentalmente Pero es que No se sostiene Ni siquiera Propagandísticamente Ni siquiera En los suyos Que yo creo Que era el pánico O sea Yo La situación De hace unas semanas De Pedro Sánchez Yo creo que fue El momento del pánico Porque él si maneja Toda la información Y dijo Ostras 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 Probable en otros términos Y nosotros solo veíamos Una puntita Y decíamos Y por qué Y por qué Toda esta reacción Porque él si sabe Todas estas frentes Que se le vienen encima Con todo nivel de detalle Lo sabe Lo sabe él Y solo lo sabe él Y por eso hace más Más onerosa La vergüenza Que sentimos Todos los que no somos Los que no somos pedretes Los que no le estamos Apoyando Tal Yo creo que Yo creo que La fuerza Efectivamente Y Y Cuanto más nos demos cuenta De que una sola persona Tiene más fuerza O tiene capacidad Tiene más capacidad Que un partido entero Y que Y que cuanto más Nos preparemos Como sociedad civil Y cuanto más Estamos dispuestos A dar A dar esa batalla Pues al final Somos 40 45 50 millones O al final Lo que sea Los 10 5 Que sean Que podemos hacer Verdadero Verdadero daño Y tener verdaderos resultados En la defensa de la libertad Que es lo que nos estamos jugando Ahora mismo Y si además Se suman los partidos Pues mejor 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 que mejor Hombre claro Por supuesto Bueno Veremos a ver Cuál es el impacto De todo esto El próximo 9 de junio Veremos a ver Cuál es el resultado De las elecciones Y cómo va a afectar A toda esta realidad Pero en todo caso Los ciudadanos Tenemos que asumir Nuestra propia responsabilidad Y no dejarnos Robar la merienda Porque Es exactamente De lo que se trata En fin Víctor Sánchez de Real Muchísimas gracias Ha sido un placer Muchísimas gracias Nosotros nos vemos El próximo domingo Ya saben Especial Elecciones Estaremos aquí En directo Para contarles Todos los detalles De esa cita electoral En Bruselas Que marcará también La pauta A nivel nacional Hasta la próxima semana ¡Gracias!